bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades última hora a perú tu resumen informativo las noticias más resaltantes comenzamos digamos casi a finales del 2012 de poder apoyar porque todos los partidos políticos en realidad tienen simpatizantes en todos los distritos y yo soy del distrito de vía el salvador y dicho así habían reuniones de dirigentes que se reunían en sus casas iniciativas propias y ahí fui yo participando poco a poco hasta poder ir digamos a estos encuentros que se realizaban en ese entonces fuerza 2011 y ahí puede ingresar no apoyar en realidad por horario voluntariamente y de ahí ya ingresé ya formalmente digamos a poder trabajar en fuerza 2011 no nos puede indicar cuál era el lugar de trabajo que usted desarrollaba en el partido político fuerza 2011 fuerza popular según el documento que se le ha puesto a la vista se inicia esta relación el 16 de septiembre del año 2013 era si no me equivoco girón moro choco salvo en surco nos puede indicar cuál era el horario laboral en este partido político fuerza 2011 fuerza popular según este documento que se le ha puesto a la vista se inicia el 16 de septiembre del 2013 sí señor jueza que se que se diga según el documento pero no la fecha porque ya mi cliente a una respuesta respecto a cuándo aproximadamente ya ingreso por favor que se siga estrictamente lo que usted ha señalado su audio señorita jueza puede contestar esta pregunta señora presidenta yo creo que para dirigirse también a usted creo que un poco de respeto esto lo digo con el ánimo no de de alterar el desarrollo de la audiencia yo creo que la magistratura está por encima de las partes y creo que hasta el tono de la voz con la cual se está dirigiendo no es la más apropiada con todo respeto lo digo señorita jueza de qué forma la expresión de mi modo de falta de respeto cuando no sencillamente estoy señalando de que se señale únicamente lo que contiene el documento y no incorporar la fecha que el fiscal quiere escuchar según su lineamiento nada más si claro señor jueza los horarios que eran eran de 9 de la mañana a 5 de la tarde fueron las directivas emanadas por el partido político fuerza 2011 o fuerza popular para el cumplimiento de sus funciones en este cargo de secretaria según se inicia esta relación el 16 de septiembre del año 2013 de acuerdo al documento que ha tenido usted a la vista objeción señoría sugestiva directivas emanadas en plural y si aún cuando fuese singular ya el señor fiscal está introduciendo la existencia de una directiva cuando de la respuesta de mi clienta en ningún momento ha señalado la preexistencia de alguna directiva si vamos a ingresar al contenido de las directivas antes tiene que hacerle preguntas si existía o no alguna directiva por ese sugestivo a ver si no desempeñaba usted esta labor cuando inicia esta relación en el partido político fuerza 2011 fuerza popular según el documento el 16 de septiembre del 2013 bueno era un partido político fuerza 2011 y se sabe que todos los partidos tienen sus militantes a nivel nacional yo lo que hacía me abocaba más al tema administrativo en ver en los dirigentes llegaban pedían querían saber cuál era el tema del estatuto cómo era el procedimiento cómo podían tener reunirse con algunos miembros del comité ejecutivo nacional que se encuentran registrados entre el jurado nacional de elecciones problemas que tenían algunas militancias en las regiones que no le gustaba algún militante como trabajaba no en realidad era referente a eso no de ahí hacía llamadas porque me pedían que llame algún dirigente no porque pedía una reunión para tratar temas de organización del partido no más allá era netamente fiscal más de organización con militantes con dirigentes con simpatizantes no que venían a nivel nacional no a local en ese entonces a local de morochucos no y estos actos que usted ha cumplido nos puede indicar cómo es que le impartieron las instrucciones para los mismos a partir de que usted ingresa a partido fuerza 2011 o fuerza popular a partir del 16 de septiembre del dos mil trece sí no creo que no es que me impartieron esas esas funciones no como yo anteriormente dije yo vengo también de base de de fuerza 2011 ahora yo soy afiliada a fuerza popular desde el dos mil catorce entonces eh conozco y sé que algunos dirigentes así como yo también he sido militante y simpatizante desde muy joven también eh ellos venían y eran la función que yo tenía que coordinar conversar con ellos escuchar no los problemas que ellos nos traían de sus regiones algunos temas de problemas de salud que alguna señora tenía y no 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 sabían qué hacer aquí en Lima como pasa con muchos peruanos en diferentes regiones que no tienen la oportunidad de poder que los atiendan aquí en algún hospital o o alguna otra institución ¿no? Entonces un poco para ir ya delimitando este segundo ítem del examen eh tenemos que vamos a hacer un recuento porque como usted ha podido escuchar ha habido varias objeciones e incidentes que se han promovido entonces un poco para poner ubicar en contexto de la pregunta con la que quiero cerrar este ítem usted nos había señalado de que entre el dos mil seis dos mil once trabajó con la en el congreso en el despacho de la congresista Marta Moyano de fuerza dos mil once en su presentación usted nos dijo que en el dos mil doce trabajó en la RENIEC y tenemos ahora según su términos o sus palabras que entre septiembre u octubre del dos mil trece en fuerza dos mil once o fuerza popular eso es así señora eh eh paucara eh como le vuelvo vuelvo a a repetir yo del dos mil seis al dos mil once trabajé en el despacho de la congresista Moyano en el dos mil dos y más o menos hasta junio si no me equivoco trabajé en RENIEC donde presenté también mi constancia de trabajo y se encuentra eh ingresado en la carpeta que corresponda entonces le 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 si es así como usted nos está eh señalando eh eh quisiera ponerle a la vista un documento que también forma parte del expediente con la autorización obviamente del colegiado que está folios doscientos setenta y siete mil seiscientos catorce del tomo quinientos cincuenta y seis. Si me lo autoriza la presidencia por favor. Suba audio señorita. Sí, antes de que darle la palabra, ¿qué documento es? Es un contrato de trabajo sujeto a modalidad casualmente del año dos mil doce que quisiéramos ponerle a la vista con el objeto de formularle preguntas a la declarante. Ahora sí, doctor Portugal. Sí, señoría. En primer lugar, ¿con qué objetivo? Cuando se exhibe un documento, se exhibe por alguna razón, no a discreción, porque la norma establece los supuestos de exhibición de un documento. La razón no es humana, la razón es del legislador, señor y director de debates. Y en segundo lugar, cuando se exhibe un documento, es porque está en relación a alguna respuesta que ha dado el declarante en la pregunta anterior o en preguntas anteriores. Entonces, el fiscal no le ha dicho, salvo usted le reitere la pregunta, que lo vincula o la vincula ese documento que pretende exhibir sin una razón que hasta el momento no ha señalado con mi clienta. Para en ese sentido tener un control de legalidad, tanto ustedes como el propio, respecto a lo que podría sucesivamente responder sobre ese documento. ¿Sí puede contestar ese documento, doctor? ¿Puede darse información? Sí, señora presidenta. Hay que tener en consideración que estoy dentro del marco de la imputación, ¿verdad? Es decir, ya no es un aspecto que la defensa de la señora Paucara haya cuestionado. Vamos descartando el marco temporal. Entonces, válidamente puedo preguntar, según la posición que ha adaptado la defensa para este juzgamiento. Segundo, hemos hecho un recuento y yo le pregunté a la señora declarante, que a partir de todas estas incidencias generadas por las objeciones, para retomar el hilo de este tema, el que estoy abordando en este momento en mi interrogatorio, le pregunté si es que era cierto esta cronología de las actividades que ella ha desempeñado. Es decir, 2006-2011, despacho de la congresista Marta Moyano, por eso 2011. 2012, usted lo acaba de escuchar porque lo anunció al inicio y lo ha vuelto a repetir en este acto, lo dijo Reñeca. Pero también usted podrá escuchar de que la incidencia que se originó era si es que ingresó a Fuerza Popular en el 16 de septiembre del año 2013. Para el Ministerio Público quedaba claro con la constancia. Para la defensa no quedaba claro, pero sí quedaba establecido que fue en el año 2013, sea en septiembre o sea en octubre. Ahora lo que yo quiero es ponerle más bien un contrato que tiene la citada señora declarante con Fuerza 2011 o Fuerza Popular del año 2012. Es decir, para que la propia declarante nos pueda aclarar por qué no nos brindó esta información que era de conocimiento de su abogado, de todas las partes, porque forma parte del expediente judicial y había sido admitido como prueba documental. Pito, señora magistrada, que ya que ha absuelto, ya no se le concede el uso de la palabra al señor abogado, sino que esto se está generando una incidencia lamentable, porque quien objeta presenta su objeción, quien absuelve presenta su argumento respecto a la objeción y el digno tribunal, con todo respeto, debería resolver. Si no, lamentablemente, esto como usted está viendo, ya falta menos de media hora y ya va a culminar la jornada del día de hoy. Sí, doctor, un minuto. Sí, entonces, ¿qué se le pretende hacer con el documento a mi clienta? ¿Impugnar credibilidad? ¿Cuestionar credibilidad respecto a que ella manifestó que ingresó en septiembre del 2013 y sin embargo hará un documento del año 2012? ¿Eso se está pretendiendo hacer, señorita jueza? Si eso se le está pretendiendo hacer, hagan eco de la resolución que ustedes expresaron en el caso de diseño. Y eso no se pretende hacer porque estaría relajando el 378 número 6 y el 376. Si es el propósito, ni siquiera debería exhibirse el documento, señora magistrada. Es mi mismo ejercicio de derecho. Artículo 376, declaración del acusado. El interrogatorio se orientará a aclarar las circunstancias del caso y demás elementos necesarios para la medición de la pena. Gracias. Bajo la pretensión de la impugnación de credibilidad... Señor presidente, respeto, pido que el señor abogado no lo haga. Doctora, doctora, por favor, levantar la mano cuando van a intervenir. Gracias, señor presidente. Bien. Doctor, doctor Portugal, un minuto. Sí, el Ministerio Público no levantó la mano e intervino de manera directa. Por eso es que hice lo propio y voy a hacer eco al consejo del autor Anaico Coronado de hacer lo propio porque ya hay un caso similar en donde se mantiene esta diplomacia. Señorita jueza, aclaraciones y relatos. Por supuesto que, pero bajo el pretexto de la impugnación de credibilidad, la lectura del 376 tiene que ser una lectura sistémica. Y si se pretende hacer una aclaración porque se cuestiona la impugnación de mi cliente, lo que se está haciendo en puridad es exhibir un documento para cuestionar su credibilidad. Y eso significa violar la propia norma del 376 que establece que la aportará libremente. Y nadie aporta libremente cuando se fuerza a recordar un hecho, bien para refrescar o bien para impugnar. En la misma línea de argumento que ustedes han señalado en el caso Briceño. O en la declaración del caso del acusado Briceño. O en la declaración del acusado Briceño. Estando en la objeción formulada por el abogado defensor de la acusada Carmen Paucará, ha tomado la siguiente decisión. Conforme ha señalado el Ministerio Público, la acusada se ha sometido libre voluntaria a declarar en este acto. Y habría señalado que ella en el 2002 había trabajado en la reunión. Sin embargo, su fiscal quiere mostrar un documento donde, según lo que indica y aparece en la carpeta, ella había trabajado en el 2002 en Fuerza Popular. Este colegio entiende más que desacreditar. Lo que quiere es dar una información que de repente ella no recuerda, para que se aclare ese punto porque no lo había señalado en ese extremo. En consecuencia, se va a declarar y fundada la oposición formulada por el abogado defensor. Debería al Ministerio Público que pueda mostrar el documento y hacerle la pregunta que consigue. De repente ella no recuerda porque no puede haber ocurrido, ¿no? Doctor Portugal, escuchamos. Sí, entonces, si ese es el propósito, que se le haga preguntas respecto al documento, para que de esa manera la acusada se vincule al documento. Como por ejemplo, recuerda si en el año 2012 hizo un contrato con Fuerza Popular, pero no exhibir el documento de una forma así, señorita magistrada. Respetemos el bendito trato que el legislador, y digo bendito porque es un trato deferente, que el legislador le ha colocado en el 376. Entonces, si esa es la línea, no hay problema. Pero que agote las fases de información previa y no se le coloque el documento de pronto a mi clienta. Porque si eso es así, el trato del acusado sencillamente no se está dando. No, lo que pasa es que a veces el acusado no recuerdo, ha pasado tantos años y de repente no recuerdo. Yo no creo que sea la intención del fiscal de desacreditarla, sino que debería que haya información que para también nosotros es importante. A veces dicen, ¿pero por qué? Porque a veces este documento, y usted ha visto en el caso Briseño, cuando el señor fiscal muestra varios documentos y él dice, yo no lo he relatado, no mira, y últimamente, pero esa es información importante para nosotros. A veces ustedes no dicen por qué no. Yo no creo que sea la intención del fiscal de desacreditarla, sino decirle por qué no recordó de repente. Señor fiscal, proceda usted. Señora Presidenta. Preguntas pérdicas, señorita magistrada, que estoy señalando. Señora Presidenta, voy a hacer un pedido con todo respeto. Usted ha advertido ya el uso de las objeciones como un mecanismo que no está permitiendo el desarrollo fluido de esta audiencia. Usted mismo lo ha anunciado y queda constancia esto en el registro. En ese orden de ideas, el Ministerio Público estaba ya incluyendo una parte de un tema del interrogatorio, mostrando una información que la acusada no había señalado, que era la relación laboral con el partido político en el año 2012. En ese orden de ideas, desde que he formulado la pregunta, han pasado estas intervenciones del señor abogado dentro del legítimo ejercicio, entendemos, pero siempre dentro de lo que usted ya ha advertido. Es en ese orden de ideas, señora Presidenta, pretendiendo que falta un cuarto de hora, pero esta va a ser la solicitud que voy a formular. Solicito que se pase una sesión presencial. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.